Poco a poco los habitantes de los alrededores de Fukushima retoman la normalidad. Este es el límite del área de exclusión a unos 25 kilómetros de la central nuclear. Solo unos pocos pueden entrar al perímetro, oficiales del gobierno y responsables de la descontaminación. Al lado de la frontera, en la localidad de Minamisoma, se levanta la escuela de Omika. Aquí, un año después del terremoto, los pequeños retoman por fin las clases, con la amenaza nuclear como parte habitual del paisaje y fuertes medidas de seguridad. Entre ellas, varios medidores de radiactividad. El accidente atómico hizo que unos 60.000 de los 71.000 vecinos de Minamisoma se marcharan por miedo a la radiactividad. Ante esa difícil situación fueron los propios profesores y un grupo de padres, quienes descontaminaron el lugar. Ahora en el gimnasio de la escuela resuena de nuevo el alboroto de casi un centenar de niños. Un pequeño paso hacia la normalidad en espera de que los cerca de 80.000 evacuados por la amenaza nuclear puedan finalmente volver a casa.